Vamos a repasar con Sara Sanz y Daniel Muñoz lo que después vamos a tratar en la tertulia. Viene Joaquín Manso del Mundo, viene Eduardo Inda, Isabel San Sebastián. Ayer no nació un gobierno. Ayer vino al mundo, para desdicha de España, un nuevo régimen. Es un régimen esencialmente comunista, contra la propiedad, y contra la primera propiedad que tenemos al nacer, que es España. O sea, un niño español puede nacer rico o pobre, listo o tonto, alto, bajo, ancho, flaco. Pero cuando nace, tiene una propiedad, que es que ha nacido en España, es español, y por lo tanto todo lo español es suyo. Es suyo toda la tradición romana y cristiana. Que luego no va a misa para que no le salga un cura comunista, o ningún cura. Bueno, por cierto, carta no muy bien escrita, como es propio de él, pero muy buena la del cardenal Cañizares en Valencia, pidiendo orar por España. En este momento haciago. Si no hubieran dejado de desenterrar a Franco, a lo mejor ahora no tendrían que quejarse por el IBI. Les van a dar por el IBI y por la crucecita lo que merecen. El problema es que los católicos no lo merecen. Pero en fin, todo eso, incluyendo los buenos y los malos papas, los buenos y los malos reyes, la orografía, los ríos, las minas, el buen tiempo en Canarias, lluvia en Galicia, frío en Teruel, todo eso le pertenece a cualquier español desde que nace. Es suyo. ¿Por qué? Porque era de su padre, de su abuelo, de su madre, de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuelo, y así hasta Recaredo. Si nos remontamos más, hasta César Augusto. Dos mil años de civilización. Todo eso es suyo. La lengua española es suya. ¿Que tiene alguna más? Pues bien, ¿que no la tiene? Es igual. 550 millones hablan en el mundo la lengua que tiene ese niño que acaba de nacer y que solo hace... Bueno, pues ese, es todo babas y mocos. Bueno, tiene ya en su heredad, como una cartilla, en una caja de ahorros o monte de piedad, todo eso es suyo. Suya es la literatura española. Desde el cantar del mío Cid hasta la última sandez que escriba la señora del Instituto Cervantes o viceversa. Todo lo que se ha escrito en español en el mundo es suyo. Toda la tradición jurídica, es decir, todo el derecho romano, el derecho germano y luego el derecho español, es suyo. La escuela de Salamanca, el primer pensamiento global, en lo económico, en lo político, en lo moral, en lo institucional, de defensa de los derechos humanos, es suya. La escuela de Salamanca es de cualquier niño o niña o niñe que nazca hoy. La gloria del imperio español, gloria extraordinaria, descubrir un continente, conquistarlo, colonizarlo y evangelizarlo en 50 años. Un país que tenía 5 millones de habitantes, 4 en la corona de Castilla y 1 en la corona de Aragón, si eso no es gloria, que venga Dios y lo vea. Es suyo. Hernán Cortés es suyo. Carlos I es suyo. Los reyes católicos son sus reyes. También Fernando VII, aquí nos toca de todo. Pero Carlos III, la puerta de Alcalá, la puerta de Alcalá es suya, porque es español. Galdós, celebramos, es el mayor escritor de España. Galdós es suyo. Galdós se escribió para él. Los episodios nacionales, las cinco series, cuatro y media en realidad, se escribió para él, para ese niño o esa criatura que acaba de nacer. Es suyo. Todo lo que se escribió en la generación del 27 y su patriarca, Juan Ramón Jiménez, es suyo. Todo lo que escribió Lorca, lo que escribió Cernuda, lo que escribió Alberti y lo que escribió otra gente de mejor condición que Alberti. Pero es que antes todo lo que escribió Becker es suyo. Lo que hizo doña Emilia Pardo Bazán, doña Concepción Arenal, las grandes feministas liberales del 19 es suyo. El voto femenino es suyo. La libertad de prensa es suya. La monarquía constitucional es suya. La restauración es suya. Los cuadros del Museo del Prado son suyos. Las minas de Almadén son suyas. Las de Río Tinto, si es que quedan, son suyas. Las películas de Buñuel son suyas. Las de segundo de Chomón, el primero que hizo cina, que naturalmente era de Teruel, aunque ahora nos lo quieren robar los catalanes, además segundo de Chomón nacido en Teruel. Y han puesto segundo de Chomón y así es y cuela, cuela, siempre robando. Bueno, pues hasta los latrocinios de Cataluña son suyos. Gaudí es suyo. Y entonces aquí lo de Villanueva, la biblioteca, es suya. Y todo el Prado es suyo, todo. Y Goya es suyo, suyo. Y Velázquez, totalmente suyo. Y de la cosa moderna, todo es suyo. La movida madrileña es suya. Y los Zetas Cortos también. Y el Festival de Eurovisión. Es suyo. Mocedades, Mocedades es suya. Eres tú, es suya. La televisión española, que empezó con una J y acabará con un entierro, es suya. Las películas de Berlanga son suyas. Hasta la basura que se ve en televisión es suya. Ese niño que nace tiene algo que es suyo. Y eso tiene el nombre común de España. Y eso es lo que desde ayer nos quieren robar. Lo que tenemos desde el nacimiento gratis. Porque eso sí que es gratis total. Pero venir al mundo y tener una de las pocas lenguas universales, en una de las naciones más importantes de la historia de la humanidad, con el acervo histórico y artístico más importante del mundo. Eso, gratis, nos lo quieren robar los comunistas. Ayer, lo que amaneció fue un nuevo régimen, cuyo fin fundamental es acabar con el hecho de que todos los españoles, al nacer, somos propietarios de España. De toda España. Y en España, lo que se hace, lo hacemos todos los españoles. Eso es el régimen nuevo que quieren hacer. Impedir que lo que es de todos los españoles sea de todos y cada uno de los españoles. No de unos cuantos privilegiados. No de una colección de criminales. No de unos cuantos pistoleros. No de unos demagogos siniestros. No, no. De cualquiera. Del pasado, del presente y del futuro. Por esto este es un gobierno comunista. Es un régimen contra la propiedad más importante que tenemos, que es España. De la que siempre se puede tirar. ¿Por qué pagamos impuestos para mantener España? ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿Con qué dinero? Con el euro, que es la moneda de España. A veces ha sido la peseta. Y antes el real de Bellón. Pero siempre ha sido la moneda para que los españoles podamos comerciar y salir adelante y vender nuestros productos, etc. Este es el problema de fondo del régimen que nació ayer. Nació contra nuestra propiedad primera, nada más nacer, cuando ya no conocemos a un, aún no conocemos ni a los padres, ya somos españoles. Cuando un niño nace aquí, ya es español. Y como es español, tiene todo eso en su cartilla de hornos. Eso es lo que nos quieren robar. Para eso nace el asqueroso régimen que no ha sido votado por el pueblo. Eso es mentira. Mentira de esta colección de bellacos, malandrines y follones, como decía el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, nuestro padre Cervantes. Que el Quijote, por cierto, también es de ese niño. Esa niña o lo que sea. Es suyo. El Quijote es suyo. El lazarillo es suyo. La Celestina es suya. La venganza de Don Mendo es suya. Don Juan Tenorio, el gran teatro del mundo, todo es suyo. El Tajo de Ronda es suyo. El Arco de Bará es suyo. Zaragoza, el Pilar, la SEO, suyo. Todo el Mudejar de Teruel es suyo. Plateresco, vayan ustedes a Salamanca, pues Salamanca es suya. Eso es España. Y ayer se conjuraron una colección de canallas sinvergüenzas y sobre todo ladrones y criminales para privar a los españoles de lo que es suyo, que es la soberanía nacional, el poder, la propiedad de la nación española y todo lo que el Estado español alberga, que es propiedad de la nación española. Vienen a cargarse eso. Y además, como no pongamos pies en pared, se lo cargarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!